Buenos días, ¿qué tal? Esta semana estamos en Barcelona, en el Campeonato del Club de Polo, uno de los torneos más prestigiosos de toda la historia del pádel. Estamos en mi tierra, que hace seis años que vivo acá, estoy casado, tengo mis hijos, así que le vamos a enseñar un poquito en el día a día de mi vida profesional, de mi vida personal. Voy a hacer un poquito de físico con Toni, después me voy a ir a entrenar con Marcela y bueno, espero que les guste el día a día. Buenos días, son las ocho y media, ya hicimos la entrada en calor y ahora Toni me va a hacer un poquitito de lo que toca del día a día, seguramente que me haga tirar la goma un poco, así que nada, espero que les guste. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Cuatro! ¡No! ¡Va! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Bien! Esto es para trabajar, sí, los rotadores externos del hombro, que es lo que va a prevenir lesiones, porque el pádel, los puestos de raqueta, hay mucho trabajo en la parte interior, entonces para compensar hacemos la parte exterior, y aparte trabajamos el tema de la proyección del tobillo, ya que él ha tenido algunos esguinces también de tobillo, hay que trabajar un poquito y potenciar toda la musculatura. Me parece que este es el quinto o sexto año. Sexto, sexto año ya. Cuando se vino de Madrid empezamos aquí, esas ganas de competición, de entrenar cada día, de luchar, ahí está una de las claves, yo creo, de su éxito. Bueno, ya se terminó lo físico, y ahora nos vamos a hacer pádel con Marcela. ¡Hasta luego! ¿Me buscaste tú a mí o a ti? Sí, yo te busqué. Cristina, pero aparte. Empezamos un poquito a tontear, con mensajito, con eso, y después ya vi, típica... Cosas que pasan, ¿no? Salgo para la profesión. Se motiva ganando, no quiere perder un punto, o sea, lo que hace en el partido lo hace en el entreno. La verdad que tengo la suerte de que me encanta lo que hago. Para mí despertarme y saber que tener que ir a ser físico, como hice hoy a las ocho y media hasta las diez, y después hacer pádel, para mí es la mejor parte del día, hablando de lo profesional. Ojalá que pase eso siempre, ser más noticia cuando uno pierde que cuando gane, porque eso quiere decir que te va yendo bien. A mí me suena más el teléfono y me llegan más mensajes cuando pierdo, con la típica pregunta, ¿qué pasó? ¿En serio? ¿Qué pasó? Que los otros son buenísimos. Vale, bien, 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 bien trabajado. Bueno, ya entrenamos físico, pádel, ahora toco una duchita y les voy a enseñar el club que vamos a abrir en Barcelona con unos socios la segunda semana de septiembre. Venga, que se los voy a enseñar. Esta es la entrada, con el clubhouse, con la piscina, con la pista central que iría ahí, y las dos filas, pero claro, esto, si vos lo tuvieras juntas, te queda la sensación, pero van a estar... ¿Tres metros? Sí, de este nivel aquí, tenemos unos tres metros, y estas dos también están un poco más bajas referentes a las demás. Uno tiene que ir buscando algo para cuando no juegue más, pero bueno, yo de profesional espero que me queden seis, siete años, pero mientras tanto lo voy a ir compaginando con el club y después cuando no sea más profesional voy a estar full time acá en el club. Considero que el tiempo es el bien más escaso que tiene el hombre, es lo que no se recupera jamás. Y ser jugador profesional, gracias a los patrocinadores, tengo el lujo de pagar la hipoteca, mandar a mis hijos a un cole, comer, y tratar de hacerlo mucho tiempo más porque las tardes son para ellos. Hola, ¿qué tal? Adelante, así conocen a la familia. Cris, ella es mi esposa, la que me aguanta hace bastante tiempo. Fede es el más grande, cuatro años y medio, ¿hincha de qué? ¿Sos del Barça o del Español? Del Español. Uy, ya ve el problema que te va a traer esto, ¿no? Sofía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a cuidar ahí? ¿Quién es? ¡Fuera de mi cuarto! Fuera de mi cuarto, estás escuchando lo que dices. Venir aquí, emprender una nueva vida, tú solo, separado de los tuyos, esa parte fue dura, ¿no? Me imagino que tiene que ser algo duro. Y sí, y más cuando yo soy de una ciudad chiquitita donde el apego a la familia quizás es mucho más grande que en otros lados, ¿no? Entonces ese apego hacia la familia fue muy difícil. Es decir, a día de hoy hace 13 años que vivo en España y me sigue costando. Y bueno, y eso que tenemos la suerte que con la comunicación, FaceTime del ordenador, es como si estuviéramos acá. Lo que más echo de menos, quizás los domingos, es muy típico o las pastas de tu abuela o el asado de tu padre. Me vio el padre de Mati, habló con mi papá y me invitó a su centro de entrenamiento. Viajar todos los fines de semana a Buenos Aires. Mi papá me dijo, bueno, sí, que vaya, pero si en el colegio no va bien, esto se termina. Viajaba tanto, yo me iba de mi pueblo a la una de la tarde en el colectivo, en el bus. Ocho horas de viaje, llegaba a Buenos Aires, entrenaba todo el fin de semana o competía en algún torneo con Gonzalo o con Mati. Y me volvía el domingo a la noche a las 12 y llegaba a mi ciudad a las 7 y media de la mañana, ducha y para el cole, que iba de 7 y media a 1 y media. Y cuando tenía algún examen los lunes, los choferes me dejaban su asiento, el que iba de acompañante con la lucecita, para que pudiera ir estudiando porque sabía la historia que si no me iba bien en el colegio se me terminara el padre. De trofeos, cuando me preguntan, la verdad que lo voy dando a gente que le hace mucha ilusión. No quiero que mis hijos tampoco vean muchos trofeos ni nada y que no asocien a que el padre sea un gran deportista. No me gusta nada. Cuanto menos cosas sepan de que yo quiero que me quieran por ser el papá, no porque le voy a ir a hablar a mi hijo, porque me parece un acto de egocentrismo sin sentido. No, hijo soy el mejor. Bueno, ya se terminó mi trabajo diario de pádel de 9 a 4 a la tarde, todo lo que quieran, pero a partir de 4 y media es para mi familia, así que nada, me voy a sacar el micro, se los devuelvo y hasta la próxima. Gracias. Adiós.